Estoy con Adara Pérez, una niña prodigio y ahorita ustedes van a escuchar la historia Y con su representante Carlos González, vamos a platicar primero con Adara ¿Qué sentiste de saludar a la Capitana Amy? Muy padre, porque yo piloté aviones, yo igual quiero pilotar aviones Cuéntanos un poquito de tu historia, ¿qué has estudiado? ¿Hasta dónde has llegado? Bueno, yo soy ingeniera en matemáticas e ingeniería industrial en sistemas Y estoy en mi postgrado de daños estructurales ¿Cómo fue que llegaste hasta aquí? ¿Te dio emoción ver las maniobras que hizo la Capitana Amy? Bueno, Fama Mix me invitó, vine desde el primer día Y bueno, luego recibimos una invitación especial y pues ya, ya pudimos ver el avión y a la Capitana Y estás muy emocionada Sí Qué bueno, qué bueno Y bueno, Carlos González, su representante, pues platíquenos un poquito esta historia Bueno, el día de ayer también Adara, te estuvo dando una conferencia justo en el Congreso de Mujeres de la Industria Aeroespacial Y también dio otra, diste dos conferencias el día de ayer Justo tenemos el honor de poder acompañarla Y lo que nos comentaban ahorita las personas de la Fuerza Aérea Pocas personas tienen la capacidad y tienen tanto conocimiento como lo tiene Adara Entonces, es una realidad el hecho de que lo que ella se plantea, lo que ella quiere hacer Sabemos que lo va a lograr Y más si tiene también el respaldo de México y de la gente Ahorita estábamos aquí y empezaron a corear Veracruz, Veracruz, Adara, Adara Y eso la motiva Y entonces, es parte de lo que también queremos decir México también llega lejos con ella Estamos llegando cada vez más lejos y va a ser la primera mujer en pisar la luna Ah, muy bien, muy bien, qué bueno, ¿no? Excelente, pues muchísimas felicidades Platíqueme un poquito de la historia académica Los logros académicos de Adara Ahorita ya tiene dos ingenierías, como se los comentaba La ingeniería en matemáticas Y está ahorita en el posgrado en el Politécnico Nacional En la maestría de daños estructurales Pero también algo que le apasiona y que quiere hacer es hablar sobre hoyos negros, ¿verdad? Agujeros negros es parte de lo que le apasiona Y el tiempo, viajar en el tiempo también es algo que Que está en mente ¿Tú crees que sea posible viajar en el tiempo, Adara? Sí, pero a través de un agujero de gusano Si pudieras viajar en el tiempo, Adara ¿A dónde te gustaría ir? ¿O a qué época? ¿A qué lugar? Bueno, me gustaría viajar al Tiempo para ver cómo yo soy en un futuro, ¿no? Siendo astronauta ¿Te gustaría ser astronauta? Sí ¿Sabías que en México ya tenemos tres astronautas mexicanos que han ido al espacio? Sí No, pues qué bueno, pues muchísimas felicidades Este, algo que más me quieras agregar, Carlos Él ya tiene una invitación, de hecho, para la NASA Justo para comenzar su entrenamiento cero Y empezar a hacer todo el trayecto para ir a la Luna Es una preparación extenuante Pero con la invitación, con el apoyo Sabemos que va a llegar Sabemos que va a llegar Y algo que Adara siempre dice y que me ha gustado Ella sueña que ya llegó a la Luna Y eso la acerca más En la medida que sueña, ella se va acercando a la Luna Y sabemos que va a llegar Sabemos que va a llegar Muy bueno ¿Tiene un IQ de cuánto? 162 Wow, no, pues Superiores Stephen Hawking y Einstein No, pues muchísimas gracias Y felicidades Y que tengas muchos más logros De los que ya has tenido, Adara Muchas felicidades Gracias Muchas gracias Muchas gracias, gracias, Carlos Muchas gracias Nos vemos, Adara Muchas gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias